y y a ver el viejo coque para el barrio que está haciendo el viejo coque y las vacas viejas pero si no le voy a usted le voy a donar lo de youtube aquí van los cinco pesos de cilantro cilantro va? para la mamá del ranchero le dio cinco pesos los de cilantro aproximación en 119.75.21 y 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 la clave mi tata y 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 dejamos a mi compa ranchero agarró camino aquí lo dejamos el quito del taxi el freno aquí en una pista que está aquí la gente aquí todo el tiempo a la borde y que chula así es que mi compa la lista nomada que está aquí y yo la y 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 para arriba vamos a llegar a la otra pista y ahí vamos a finalizar el vídeo así que fue ya regresamos aquí el campo aquí está mi compañero hablando quien en la mañana se echó un aterrizaje 10 de 10 ahorita se echó uno de 55 555 pero tierra es tierra el que no rebota es porque no es piloto así es que así es que así es que ahí va a matar a tiro ahorita no sé si si vaya hay alta que el freno con el compas ranchero porque está diciendo que va el viejo vamos a ver si vamos ahorita de hecho por lo pronto muchas gracias por la puerta volvió nos la pasamos bien a gusto con en compañía del compas ranchero